Mamá Yo 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 Chau cao romo no duro, 量 chuo y noso y eu qui malo. Ni Rikau winds o with dominio, Ni Rikau winds o with dominio, idi on pand bombo qima lo. Ot ya temo que , ya ta temo que , ya ta, ya ta temo que , ya ta temo que , ya ta temo que , ya ta, como volciec shelo, donde mando en Pagele do, s'mammo jumps Makeleka ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!